¿Qué es el trabajo de la difusión del grabado? El trabajo de este proyecto en sí es hacer difusión sobre el grabado y que la gente entienda un poco qué hay detrás del grabado, que no es solamente una obra sino que hay una posibilidad de una serie y esa es más o menos la propuesta de este montaje que hay hoy día. El que sean 98 piezas son 98 obras, son 9 series, 9 series que en total son 98 obras. Es más que nada de azar, no es que yo haya buscado un número de, ah no, yo quiero 98, sino que durante el proceso de creación cada una de las series fueron resultando X cantidad de copias. Yo hago un trabajo en donde muchas veces en mi proceso algunas de las copias se van dañando y no llegan al fin. Entonces, no sé, puedo empezar con 10 obras en una serie y termino con 3 o puedo empezar con 30 y termino con 30. Entonces es un poco al azar el tema del 98. Una persona me preguntó, me estás mostrando el proceso de, porque no había leído todavía que abajo decía 8 de 11. Entonces cuando leyó que es la nomenclatura del grabado, la información que le da el artista sobre la obra, ahí ella comprendió que claro, las 10 copias que estaban colgadas atrás correspondían a las otras copias, a las otras versiones de la serie. Entonces eso, es un poquito, fuerza un poquito al espectador a que detenga la mirada, no sea tan fugaz en el pasar, sino que se detenga. Aparte las fichas técnicas de las obras dan información sobre el trabajo, así que esperar de que la gente se detenga un poco en ver el talle, la información ofrecida, y que vea, que diga, ah ya, o sea, este tipo me dice que acá hay una de 7, y porque claro, existen 7 copias de ellas, no me está mintiendo, por así decirlo. Entonces, es eso. Gracias. 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 Gracias.